Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta belleza de especie que se llama pescatoria hirtzi. Esta especie es originaria de Colombia, Ecuador y Perú. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.500 metros, en bosques húmedos. Como todas estas plantas del género condrorrincha, les gusta mayor oscuridad a lo normal. Acuérdense amigos que este invernadero lo tengo con un zarán del 66%. Pero en el área donde está todo este complejo condrorrincha, dentro de ese complejo está la pescatoria hirtzi. La tengo con un zarán adicional del 33% adicional, para generar esa penumbra que busca que estas especies se desarrollen bien. Como es una planta de bosque húmedo, tropical, necesita muy buena humedad, muy buen riego. Lo cual le hacemos dos veces a la semana, con un medio de siembra pequeño, de 0.5 centímetros, para lograr así que se mantenga más humedad en la planta. Esta planta tiene un sistema radicular, ella es epífita, muy poderoso. Casi todo este género, cuando la planta ha sido resembrada, más o menos al año o los dos años, la planta tiende a salirse de la matera porque sus nuevas raíces la empujan hacia arriba. Por eso es importante, en el momento en que se siembre este género, se siembre con medio centímetro debajo del borde de la matera, para evitar así de que se salga tan rápidamente de la matera. Esta planta la fertilizamos con osmocote y hay una particularidad que quiero que ustedes la tengan en cuenta. Esta planta florece con los brotes que nacieron el año anterior. Aquí les quiero mostrar esta planta, aquí tenemos la floración, dos flores por racimo o por estos nuevos dos brotes, cada brote dio dos flores y aquí estamos viendo los brotes nuevos de este año. Estos brotes nuevos ya estamos viendo que están creciendo muy bien, crecieron y nacieron a la vez de las flores, pero en estos brotes nuevos no viene la floración. Viene la floración de los brotes que crecieron el año anterior. Por eso es importante darle muy buen abono en este momento, porque esos nuevos brotes están creciendo exuberantemente y si hacemos eso bien, estas plantas van a florecer mucho mejor el próximo año. Cuando estas plantas, como tienen un área foliar tan grande y tenemos plantas muy grandes en una maceta, estas plantas tienden a hacer mucha sombra o a ocupar mucho el follaje en la matera. Es aconsejable, yo les aconsejo de que nunca haya más de dos generaciones de brotes en la matera. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo una mamá y una hija, que son los brotes nuevos, pero no debe haber una abuela. ¿Por qué? Porque esos brotes ya no vuelven a generar, esos brotes viejos no vuelven a generar nuevas flores. Entonces, si yo la dejo, ocupo la materia de mucha sombra y tenemos malos brotes nuevos y no tenemos floraciones de buena calidad. Entonces, hay que estar pendientes de que en el momento del próximo año estos brotes ya se deben quitar porque los brotes nuevos son los que están floreciendo el próximo año y así podremos tener buenas floraciones y una buena calidad de plantas sin que haya un exceso de sombra y un exceso de plantas, de hojas, donde no me deje mostrar bien la floración. Espero, amigos, que les haya gustado estos comentarios para que hagan lo mismo con las plantas que tienen en sus casas y espejen un poquito las materas de los brotes muy viejos y así inducir más luz a esa planta y ustedes tengan mejores floraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!